Hola, hoy os traemos el unboxing del Asus ZenWatch. Un reloj inteligente que nos ayudará a tener en nuestra muñeca todas las notificaciones de nuestro móvil. Como podemos ver, una caja cuadrada, sencilla, minimalista, donde dentro tenemos el reloj encajonado y dentro de la caja vamos a ver el resto de componentes que vienen con él. Ya no queda nada. Lo primero que tenemos es el dock de anclaje, ahora veremos como funciona. Un manual donde explica las funciones básicas y la garantía. Dentro de esta caja tenemos el resto de componentes. El cargador que es de 5,2 voltios y 1,35 amperios. Cargará bastante rápido el smartwatch porque tiene una batería pequeña. Y un cable USB a micro USB. Con el que conectaremos el cargador al dock. Y el dock cargará el smartwatch. Como vemos, tenemos unos conectores en la parte superior del smartwatch. Y se encajará el dock. Y así podemos cargarlo y conectarlo a nuestro PC. La verdad es que nos gusta más sin dock. Pero es lo que tiene el certificado anti agua. No podemos tener una conexión micro USB en la caja del reloj. Y hacer que sea estanco de una forma sencilla. Es más sencillo recurrir a esta solución. Pero también es un poco incómodo. En fin. Es una alternativa. Y le ha elegido ASUS para eso. Vamos a ver el reloj en sí. Como podemos ver. El diseño es bastante elegante. Un marco metálico con dos tipos de material. Uno dorado, cromado, así en cobre. Y otro metálico en plata. La correa es de cuero. Y ponemos así. Y hacemos clic. Y ya lo tenemos. Como se puede ver. La correa queda bastante fija. Pero no está diseñada especialmente para el deporte. Más bien. Es un reloj del día a día. Con acabados. Casuales. Atractivo. Para abrirlo. Pulsamos en los dos botoncitos laterales. Y se abre el sistema de cierre. Y ya tenemos el. SmartWatch. Abierto. Aquí podemos ver. En la parte trasera. Los conectores para el lock. Y el botón de encendido. Bastante sencillo. Pequeño micrófono. Y como vemos. Generar un diseño interesante. Vamos a ponerlo en marcha. Lo apretamos aquí. Y aquí tenemos la pantalla. A dar unos segundos. Se pone en marcha. Aparece Android Wear. Que es el sistema que usará para gestionar toda la información y las ventanas. Y nada más empezar. El asistente. Como vemos. Es todo táctil. Simplemente hay que ir pulsando. Vamos a ver por encima como es el entorno del Asus ZenWatch. Funciona con Android Wear. Como hemos dicho. Y la pantalla se activa y se desactiva poniendo la mano encima. Aquí. Si apretamos. Se enciende la pantalla. Hay que pensar que lo llevaremos en la muñeca. Y si tapamos. Se desactiva. Pulsamos para encender. Y aquí sale el reloj. Del que sale hacia arriba. Para activar. Y ya tenemos aquí. El entorno. Pues. Vamos entrando. Todo. El entorno. Y como tenemos que. Trabajar con él. Toda la información que queremos. Es sencillo. Tiene mucho misterio. Aquí tenemos todo el entorno. Y como siempre. Sin batería. Un contador de pasos. Historial. Frecuencia cardíaca. Ajustes del sistema. Bloque de aplicación. Un sistema. Bastante sencillo. En el que se puede navegar. De forma rápida. Bueno. Hasta aquí el unboxing. Y una pequeña explicación. De lo que es el reloj. En la web tendréis un análisis. En detalle. En unos días. Ajustes. 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 Ajustes.